¿Qué es la parques de uniforme del liceo? ¿Qué es la parques de uniforme del liceo? O vienen con ropa de color, derechamente, o hay algunos que vienen con un polilón delgado y tenemos el problema que con días de lluvia, con días de frío, o se mojan o no vienen. O para poder solucionar el problema, nosotros optamos por comprar esas parques y entregárselas a estos alumnos que las requieren. Y eso por su uso. Solamente en el caso de los alumnos del cuarto medio está la condición de su devolución a fin de año. Estamos hablando de devolución en el mes de noviembre. ¿Por cierto no pueden rayar o no pueden hacer nada? Por supuesto, estamos hablando de una prenda de vestir que en el comercio tiene un valor de 16 mil y tantos pesos y que para nosotros obviamente adquirimos un precio menor. Pero así todo es una inversión importante y que nos va a ayudar a que los chicos anden bien vestidos, abrigados y también mantengamos el orden y demos una muy buena impresión. Porque somos un liceo del centro, somos un liceo con prestigio y lo queremos mantener.